Como el sol, otra vez, una estrella se ha encendido Con tu amor, tanta fe, la esperanza ha nacido Brilla tus alas, grito con ganas, creo en las hadas De corazón, aquí está la ilusión, lo que nos hace invencibles Es la ilusión, de soñar, por esas cosas imposibles Si me te río mi alma, no puedo ganas, creo en las hadas Contando mi corazón ¡Venicibi! Segida, cada vez, seguida Sigido Pegida ¡Venicibi! Tu la ves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!